Nos está llamando desesperadamente para que le abramos la puerta de nuestro corazón. Mis queridos hermanos, cuando Cristo toque la puerta de nuestro corazón no debemos negarlo. Debemos abrir la puerta de nuestro corazón de par en par y dejar que Cristo more con nosotros. Mis queridos hermanos, ¿por qué dices, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él? Porque nosotros ya conocemos la voz del que está tocando. Mis queridos hermanos, Cristo llega y toca la puerta de nuestro corazón. Y no le hacemos caso. Vuelve a tocar y no le hacemos caso. Y entonces Cristo dice, por favor, déjame entrar. Si dice, si alguno oye mi voz, esto quiere decir que desde antes él ya había tocado a la puerta de nuestro corazón. Y ahora él nos está llamando. Mis queridos hermanos, y debemos de aprovechar este último llamado que se nos está haciendo a nosotros. Como iglesia de Cristo, mis queridos hermanos, debemos dejar que Cristo more en nuestro corazón. Debemos dejar que la puerta se abra a una nueva relación con Cristo. Y esta puerta solo se puede abrir mediante la oración. Es una relación sin la cual no podemos vivir. Mis queridos hermanos, es una oferta que difícilmente podemos darnos el lujo de rehusar. Mis queridos hermanos, estoy firmemente convencido de que si nosotros dejamos entrar a Cristo Jesús en nuestro corazón, oiremos la voz del Padre y solamente así podremos conocer su voluntad. Gracias. Gracias.